Hola, bienvenidos a Doctor Random, espero que se encuentren increíble porque hoy les traigo un nuevo video. Si no conoces a Bob Esponja, tal vez vives debajo de una roca. Este extraño cero amarillo es uno de los personajes más populares de los dibujos animados, lo hemos acompañado por muchos años en todo tipo de aventuras en cine y televisión y con esa misma locura que lo caracteriza ha logrado aparecer en otras series animadas que también son muy populares. Ponte cómodo porque el día de hoy descubriremos 8 apariciones de Bob Esponja en otras caricaturas. En un episodio de Phineas y Ferb, cuando los chicos se pierden en una isla desierta en medio del mar, Phineas trata de buscar dentro de la arena algunos objetos que le puedan ayudar a construir una forma para poder salir de ahí y una de las cosas que encuentra en la arena es una esponja y una estrella de mar rosada, siendo una clara referencia a Bob Esponja. Durante una fiesta de Halloween en la serie de South Park, los habitantes del pueblo se visten de personajes populares y entre la multitud vemos que uno de ellos está vestido de Bob Esponja, solo que en lugar de ser amarillo es de color verde. La O'House forma parte de Nickelodeon al igual que Bob Esponja y era de esperarse que una de las caricaturas más populares hiciera su aparición la esponja amarilla, lo hace en dos ocasiones. En un episodio, cuando nos muestran el salón de clases, en la pared de la habitación, vemos una imagen con los dibujos de un cangrejo, una esponja, una estrella de mar y un calamar, las mismas especies marinas que aparecen en Bob. Y en otro episodio, cuando la familia de Lincoln está peleando por la televisión, en uno de los canales se muestra un show con una esponja y una estrella de mar muy alegres. Si eres fan de padre de familia, notarás que es común ver a personajes populares en sus episodios, y Bob Esponja ha aparecido en la serie en más de una ocasión. En un episodio, cuando Meg y Peter están dentro del auto, Meg decide ponerle el programa de Bob Esponja para que Peter lo vea desde el asiento trasero. Y en otro capítulo, cuando Stevie está jugando con sus juguetes, una de sus figuras de acción es Bob Esponja, y en una ocasión más, vemos a la esponja amarilla como un globo siendo parte de un desfile, solo que en esta ocasión, en lugar de ser un animal marino, es una vaca. Cuando en Futurama Lila decide hacer un show de televisión, logra ser mucho más popular que Robo Esponja a tuercas cuadradas, un personaje muy similar a Bob. Tal vez este sea el Bob Esponja del futuro, ¿no crees? Bob Esponja también hace su aparición en series animadas dirigidas para adultos. En Robo Chicken lo vemos en distintos cortos. En uno de ellos, está discutiendo con Arenita porque se ha embarazado. En otro corto, lo vemos jugar con Patricio hasta vomitar. Y en uno más reciente, aparece Bob discutiendo con Don Cangrejo, porque descubre que las cangreburgers están hechas con animales marinos, por lo que el resto de los peces deciden acabar con él. Además, en una parodia de Masterchef, vemos a Bob Esponja ser parte de uno de los participantes. Al igual que en Robo Chicken, Matt también es una serie animada que parodia otras caricaturas y películas. Pero dirigido a los niños, en un episodio, vemos que Bob deja de ser una esponja para convertirse en un cyborg, quien decide convertir al resto de sus amigos en robots. Y en otro episodio, donde parodian la película de Buscando a Nemo, Liam Neeson se encarga de buscar a este pez perdido, y para encontrarlo, decide interrogar a celebridades que viven debajo del mar. Uno de ellos es el pobre Bob, quien solo quería disfrutar de su rato libre atrapando medusas. Además, en otro episodio, intentan vender esponjas con la forma de Bob Esponja. Lástima que Bob sufra las consecuencias. En la clásica familia amarilla, también podemos encontrar distintas apariciones y referencias a Bob Esponja. En una de ellas, Lisa se encuentra en la cajuela de un auto, mientras le está rezando a Jesús y a Bob Esponja, quien la observa desde una nube mientras se burla de ella. Y en otro episodio, donde Krusty el payaso está vendiendo camisetas de Tom y Dally, una de ellas tiene el dibujo de Bob Esponja con orejas de ratón. En un episodio pasado en Halloween, uno de los personajes está vestido de Bob Esponja, y en otra ocasión, cuando March y Lisa visitan un instituto acuático, al fondo del pasillo se encuentra una estatua de Bob Esponja. Y en un último episodio, Lisa le muestra a Krusty el éxito que está teniendo el programa extranjero de Bob Esponja. Son demasiadas referencias en una sola caricatura, ¿verdad? Estas fueron algunas apariciones y referencias de Bob Esponja en caricaturas y programas de televisión. Si te gustó el video, no olvides dejar tu manita arriba y suscríbete al canal. Esto es todo por hoy, pero no me voy antes y mandaré algunos saludos. Saludos para el Tommy, Dark Rose el Chayni, Ángel Pro, saludos para Ángel Gabriel Agudelo y a su primo Camilo Velásquez, David Jiménez, Dorian la Marioneta, Benja el Craft, Sebastián Cabrera, saludos para Conchita Portillo y a su primo Mar que cumpleaños. Felicidades, Sonic París, Maffe Montejo, Leonel el Gamer Cobos, Wukumil 235, Sebastián Campos, saludos para Evelyn Rodríguez, Santiago Tean Roblox y un saludo para Dark Mar 100. Si quieres aparecer en el siguiente video para que te mandes saludos, no olvides escribirlo aquí abajo, en la cajita de comentarios, suscríbete al canal y activar la campanita. A continuación les mostraré un par de videos que podrían ser de su agrado. Nos vemos a la próxima amigos y gracias por ver.